...de Venezuela desde hace, quizás, a pesar de que es odiosa la comparación histórica, la cercanía o la evidencia más cercana para comparar desde el año 57, cuando el referéndum de diciembre del 57 de Pérez Jiménez, cuando la gente dijo, mira, esto es un presidente ilegítimo, él quiso de manera ilegal postregar su gobierno cinco años más, y al final no pudo, porque un gobierno que tiene la etiqueta de ilegítimo, tiene un plomo en el ala que le impide volar, ¿no? Entonces, esta situación, que puede ser una situación muy peligrosa, de mucha inestabilidad, de mucha violencia potencial, puede ser resuelta fácilmente. O sea, se está pidiendo no ni la renuncia de Maduro, ni que el gobierno cesen sus funciones, ni que se proclame a Camarillo. Es una cosa muy sencilla, que además ya ocurrió, Carlos, tú que tienes muy buena memoria, oír, por ejemplo, la señora Morales, la presidenta del TCJ ayer, hablando de que el conteo no existe, el conteo manual no existe. Es la misma señora que hace un año ordenó la auditoría de la elección de las primarias, ¿te acuerdas? Sí, sí, por lo menos. Y ordenó el reconteo de los votos. En aquella oportunidad, una elección primaria de una parte del país, una elección privada, si tú quieres, un alcalde de un municipio pidió el reconteo, y la señora Morales ordenó el reconteo de los votos de todo el país. Entonces, ¿cómo tú puedes desdecirte de la noche a la mañana tan rápido? Uno lamenta que en estos momentos no se entienda que el...